Ay, estamos casi en oro, si es cierto que se viste un putero, ¿verdad? Centro de control Peor perfil de carrera No es decir que siempre fue mi culpa, ¿no? Se hacía un free bait, ¿no? Free kill, perdón Se fue de derrubar Dejaste sobre el volumen, que estás un poco bajo Listo Añang Gojin tranfai No podemos tomar el punto ¿Verdad? 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 Ay, niños manquitos Niños manquitos Siempre con sus mierdas, ¿verdad? No No ¿Dónde está Lucio? Ah, ¿dónde están? Joder Joder Me alcancé a evader No manches, viste como empezamos el equipo Tenemos un Thor Voy a empezar El problema es R9 Null reference Si perdemos reporta R9 Y a null reference yo creo Ah, es que no jodas Joder 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 ¿Qué es eso? este es el primer juego de mierda que tengo de verdad de verdad de verdad R9 y del gato no trabajar en equipo es la primera vez que me pasa la única vez que he visto que pasa esto es después de las 12 ahí si te la creo porque ahí si pasa muy seguido y el segundo